Desolador panorama que contrasta con los años de esplendor que vivió la Reserva Nacional del Lago Peñuelas. Donde hoy hay solo fango y tierra, hace no tantos años atrás, estaba repleto de familias pescando probablemente carpas, mismas que hoy agonizan producto de la falta de agua. Aquí efectivamente hace un poquito más de un mes todavía había agua. Hemos llegado a contabilizar más de 2.000 individuos de esta especie muertos. Jotes al acecho buscando carroña es solo parte del nuevo escenario para el que fuera un importante reservorio de agua en Valparaíso y que se ha visto duramente afectado por el cambio climático. Desde enero del 2021 que no se puede extraer ni una sola gota de agua. Tendrían que haber un diluvio efectivamente para que se pudiese recuperar bastante rápido este embalse o si no tendrían que haber años de lluvia normal sobre los 400 o 500 milímetros para que el embalse se empiece a recuperar. La crisis hídrica ha golpeado fuertemente no solo a Peñuelas, que se encuentra un 0,2% de su capacidad. El embalse Los Aromos está con un 46,5% de los 35 millones de metros cúbicos que puede alcanzar. El tranque de la luz en tanto, en Curauma, que sirve como reserva, tiene un 61,3%. El invierno pasado llovió apenas tres días. Esta compleja situación impacta en el volumen de agua embalsada, en especial en aquellos acuíferos que no tienen ríos o canales aportantes como es el caso de Peñuelas. De allí el llamado a realizar un uso eficiente del recurso hídrico no solo en las ciudades, sino que también en el mundo rural. Agricultores y críanceros que han visto cómo lastimosamente sus cosechas y ganado perecen ante la mega sequía que se arrastra hace 13 años. Y lo que nos queda hoy día es hacer un llamado a la comunidad a cuidar el agua, a cuidar cada gota, a maximizar el recurso justamente por el problema que tenemos. Pero para los expertos no todas las soluciones vienen desde el cambio en el comportamiento dentro de los hogares. Aseguran falta la implementación de soluciones basadas en la misma naturaleza. La restauración del bosque es fundamental, del bosque nativo es fundamental para generar condiciones de humedad para el mediano y largo plazo, para enfrentar no solamente esta sequía que atravesamos ahora, sino también para enfrentar el futuro que va a ser similar o incluso peor a lo que estamos viviendo hoy. Cambios en el clima que determinarán la manera en que vivimos en el corto plazo, escasez y dedica y sequía que hoy obligan a repensar cómo nos relacionamos con el agua y sus usos. ¡Gracias!